Hola, buenas tardes, mi nombre es Mariano Chiappe, soy el director de Ferrostal México y estamos acá en Expográfica, en un stand muy muy bonito de 270 metros cuadrados y tenemos en exposición una máquina digital de HP Indigo, una 5500 tenemos una Ryobi 784 Offset, tenemos una máquina de Fidia para doblar y pegar cartulina tenemos también una guillotina, una línea de corte completa de Wohlenberg de Alemania y eso es lo que tenemos un poco aquí en la feria estamos muy contentos, mucha afluencia de gente, vemos que la economía repunta y bueno, les mandamos un saludo muy grande a nuestros amigos de Contexto Perón muchas gracias